Música Buenos días a todos Buenos días Les mandamos saludos al Padre No puede valer por su salud pero Están ustedes en su oración Ahorita nos vamos a preparar para Entrar como Jesús entró Hoy domingo es el día que Jesús Entra victorioso A Jerusalén Hoy nosotros seríamos ese pueblo Que lo aclama, que lo bendice Y que dice, os amen Y si es lo bendito que viene en nombre del Señor Queridos hermanos Después de habernos preparado Nuestros corazones desde el principio en la cuaresma Con nuestra penitencia Y nuestras obras de caridad Hoy nos reunimos para iniciar Unidos con toda la iglesia La celebración anual del ministerio pascual Es decir, la pasión y resurrección De un Señor Jesucristo Misterioso Y que empezaron con Sus entradas en Jerusalén Su ciudad Por eso, recordando Por toda la fe Y devoción Esta entrada salvadora Sigamos al Señor Para que participando De su cruz Tengamos parte en él En su resurrección Y su vida Oremos Dios todo por su y eterno Santifica tu bendición Estos ramos Para que quienes Acompañamos Aquí su rey Podamos llegar A la Jerusalén Del cielo Y el que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias. Gracias. Al llegar a Perjeje y Betania cerca del monte de los olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán a un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta y lo desataron. Algunos de los que ahí estaban le preguntaron, ¿por qué sueltas al burro? Ellos contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Levantaron al burro y le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y los otros lo tapizaban con ramos cotadas en el campo. Los que iban delante de Jesús, los que nos seguían, iban gritando, ¡Vivas! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Hosana en el cielo! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, hoy nuestra fe nos ha unido a este gozo, este domingo tan esperado que empezó en el micro de ceniza y hoy inicia esa pasión de Jesús, esa pasión que vamos a vivir esta semana, pero también que nos quede en nuestro corazón para que lo llevamos a la práctica también y que vivamos ese pueblo. Es decir, que no seamos ese pueblo que vio las obras de Jesús y que después ese mismo pueblo lo crucificó. Por eso vamos a seguir cantando con mucha devoción, pues caminamos en una posición de tres personas, de tres, 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 para que vayamos en nombre. Queridos hermanos, imitando a la multitud, que amaba al Señor, avancemos en paz. Vamos avanzando de tres en tres. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en el Dios quiera, un parte a su vez. Que viva mi Cristo Rey, que en el Dios quiera, un parte a su vez. Viva mi Cristo Rey, que en el Dios quiera, un parte a su vez. Fue el canto puro de los niños del lugar, ellos saludaban a Jesús liberador, Cristo el esperador, levantaste al Señor, Cristo con su muerte, nuestra vida y salvación, Cristo el esperador, levantaste al Señor, Cristo con su muerte, nuestra vida y salvación, Señor, hoy hermanos, hermanas, pues si vemos los tiempos pasados a hoy, ¿cuál sería la diferencia? Nos hemos apatado de Dios, a hoy estamos viviendo esos tiempos. Demos un aplauso al Señor y a Tachamague también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!